La mañana me despierta y murió Compezando con las sillas de COVID-19 Vienen a mí los recuerdo De pronto mi cabeza a estresar De todo mi estigan dicho y otro mal En el café que senta al cielo y anda en el bar Extraña sensación es del sol Que si no nos sentimos en el sol No, 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 no ¡Falsa de albórica! ¡Gracias! Quedan más palabras por hablar Y en el centro de papeles la ilusión La lluvia de mi vida se ha borrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!